Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ah, más o menos. Muy bien. ¿Por qué? Ah, de hecho, muy bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Young Min. Mucho gusto. Encantado. Encantada. Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, muy bien. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir hola? Hola. Hola. Te quiero. Te quiero. Muy bien. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Te llamo Alejandro. ¿De dónde eres? Soy coreano. ¿Y en dónde aprendiste español? Me sigo español en España por dos meses y un poco este año, pero en Japón aquí. Muy bien. Pues, esta es la mesa de español aquí en LanguageCast. Así es. Muy bien. Hola, 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 hola. ¿Qué llamo Alejandro? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mi... Mi... Mi llamo Alejandro. Mucho gusto. ¿Y qué día es hoy? Hoy es el día de semana femenina. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día de semana. ¿Qué día es hoy? Hoy es el día de semana. ¿Qué día es hoy? Te quiero mucho. Vale. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Hablas español? ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? Diana. Yo soy Javi. De México. Encantado. Mucho gusto. Bueno. Ahora vuelvo. Hola. 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 Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Adiós. Hola. 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 You know what that means, right? Hola, hola, hola. I use Spanish language. Really? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Hablas español? No. ¿No? ¿Un poco? Un poco. ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿De dónde? Florida. Ah, de Florida. Ah, muchos latinos. Muchos. Muchos latinos en Florida. Cubanos. Cubanos. Muchos cubanos en Florida. Bueno, pues, mucho gusto. Gracias. Adiós. Hola. Hola. Hola, hola. You know what that means, right? Muy bien. Muy bien. ¿Dónde eres? De México. ¿Hablas español? Un poco. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo... Me llamo Tania. ¿Cómo? Tania. Tania. Tatiana. Tatiana. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi. Oh, Javi. I like the name. Muy bien. Me gusta este nombre. Muy bien. Me gustó mucho Javi. Adiós. Adiós. Un jugador más. ¿Jugador favorito? Sí. Muy bien. Excelente. Mucho gusto. Mucho gusto. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Tania. ¿Y qué haces aquí? Yo estoy practicando mi inglés ahorita con mi amiga aquí. Pero creo que no necesitas practicar tu inglés porque tú eres norteamericano. Pues ahorita, ahorita yo estoy practicando mi español contigo. Ah, muy bien. Sí. Bueno, adiós. Hola. ¿Cómo tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Están hablando en chino. Muy bien. Adiós. Gracias. Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Hablas español? ¿Hablas italiano? ¿Hablas francés? Genial. ¿Hablas francés muy bien? Esta es la mesa de francés. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Hablas español? Sí, un poquito, sí. ¿De dónde eres? Italiano. Muy bien. ¿Cómo eres español? Yo soy mexicano. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Yo soy Javi. 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 Muy bien. Bueno. Bueno. Encantado. Encantado. Chiveriamo. Chao. Hola. Muy bien. ¿Hablas español? Un poquito. Un poquito. Bueno. Adiós. Hola, hola. Hola, hola, hola. Estamos en LanguageCast. Y vamos a estudiar chases. Hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy Javi. Mucho gusto. Javi. Javi. Javi, Javi, Javi. Hola. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Así, así. Así, así. Muy bien. Hola. Buenas noches. Hola. ¿Cómo estás? Good, good, good. Bien. ¿Bien? Va a ver? Muy bien. Hola. 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 ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, otra vez. Hola, ya. Hola. I don't know what that is. Oh, that means hello again. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¡That's right! ¡Español! ¡Adiós! ¡That's right! ¡Hola! ¿Hablas español? ¿Cómo estás? ¿Español? ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Encantado! ¿De dónde eres? ¡No soy de Los Ángeles! ¡Muy bien! ¡Yo soy Javi! ¡Mucho gusto! ¡Soy de México! ¿De México? ¡De México! ¡De la Ciudad de México! ¡Exacto! Estudiaba en Cuernavaca ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bueno! ¡Encantado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Hablas español? ¡Un poquito! ¡Sí! ¡Hablo portugués! ¡Hablas portugués! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo te llamas? ¡Melo! ¡Hana! ¿Cómo? ¡Hana! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Encantado! ¡Mucho gusto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! 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 ¡Otra vez! ¡Hola amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy yo, recordador para todos ustedes desde... Lenskast. Así es, es Lenskast aquí en Seúl. En Hondé. Y podemos ver aquí que esta cafetería básicamente pues tiene dos salas. Y es una reunión muy muy interesante. Porque aquí puedes hablar con gente de muchos países diferentes. puedes practicar los idiomas que estás aprendiendo y así es más o menos como luce esta reunión de gente interesada y tenemos más temáticas de lenguas. Aquí estamos otra vez con mis amigos que hablan español, así que vamos a decir adiós, adiós, adiós. Yo soy Mami Reputado para todos ustedes desde Según y nos vemos en el próximo video, adiós.